Música Hola que tal amigos de Handros Custom En esta ocasión les traemos este nuevo video El unboxing número 4 Si no menos me falla la memoria Y bueno les quiero contar que estamos bastante contentos Ya que nos llegaron estos paquetitos Aquí tenemos un paquetito del lado izquierdo Que ya teníamos rato con él No lo habíamos podido abrir Bueno este paquetito viene desde Wichita De Estados Unidos De nuestro buen amigo Juan Chevy Del canal Juan Chevy Y bueno viene dividido en dos Ya que es también para una pieza de las que viene aquí Es para nuestro buen amigo Javo de Monster Custom Que ahorita vamos a ver cual es cual Y bueno le agradecemos bastante a nuestro buen amigo Juan Chevy Por este gran sorpresa Y la verdad pues vamos a ver que nos trae por ahí Y de este lado tenemos una compra Que hicimos de nuestro buen amigo Manuel de Maffer Custom Que también les voy a dejar por aquí el link La verdad nos mandó por aquí una pieza Muy muy padre Que ahorita las vamos a ver Y bueno necesitamos nuestros amiguitos Vámonos de voladita Para que no se haga tan largo este video Y pues vamos a abrir este paquete A ver A ver que nos depara por aquí el destino Y bueno de antemano ya estamos viendo por aquí Dos piecitas Vamos a dejar Vamos a sacar la basura de pantalla Y bueno aquí está marcado Este dice Este dice Handros Monster Custom Ok Este lo vamos a dejar por aquí Si se dan cuenta Muy bonita pieza Vamos a ponerla por este lado Ya que esta se va a enviar completamente así Y bueno de este lado nos mandó nuestro buen amigo Juan Chevy Esta bonita pieza Y miren nada más Que chulada de grúa Bastante bonito Es de Hot Wheels Esta grúa está bastante bonita Muy muy padre Amigo Juan Chevy muchas gracias por este obsequio La verdad Gracias por este obsequio Y cuenta con el apoyo para enviar este este cochecito A nuestro buen amigo Havok del canal de Monster Custom Y bueno Vámonos con otro 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 este paquetito Y bueno este es de nuestro buen amigo Manuel de Maffer Custom Que también les voy a dejar por aquí el link Para que pasen a ver por ahí el canal Y los trabajos de nuestros buenos amigos Y bueno este paquetito Ya sabemos que es lo que trae Ya que pues fue una compra que hicimos Con nuestro buen amigo Pero por ahí nos estaba comentando Que nos están viendo una sorpresa Vamos a abrir este paquetito La verdad es de cuando ya nos pica la mano Para abrir este paquete Y bueno señores Aquí está Lo que Lo que nos envió Nuestro buen amigo Manuel Y bueno De antemano Aquí está la pececita Que nos Que compramos Y miren nada más La chulada de trabajos Que hace nuestro buen amigo Manuel Aquí se los voy a mostrar Miren nada más Este bonito camioncito Miren que chulada de coche Esto Este tipo de trabajo Es lo que hace nuestro buen amigo Manuel Y la verdad Está muy muy padre Pero bueno Vamos a ver que más hay aquí Atrasito en esta caja Por aquí nos están viendo Si efectivamente Nos envió una sorpresa Nuestro buen amigo Manuel Gracias la verdad amigo Por esta sorpresa No te hubieras molestado La verdad Muchas gracias Vamos a dejar por aquí el custom Y miren nada más Que cosa nos envió Nuestro buen amigo Manuel Aquí tenemos Unos tampos amigo Muchas gracias Miren nada más chicos Lo que nos envió Nuestro buen Disculpen las manos Acabamos de estar así Acabamos de hacer unos custom Este Que es para aquí Para el canal Y bueno Nada más Estos tampos señores Que nos envía Nuestro buen amigo Manuel Para usarlos En los próximos proyectos De aquí Del canal Jandros Custo Y bueno Miren Oh wow Miren nada más Estos Bonitos Acrílicos Exhibidores Miren nada más Que chulada Estos son para poner Los que son Los cochecitos Aquí La verdad Que padre Amigo Te la rifaste De verdad Muchas gracias Por estos acrílicos Se ven bastante padres Vamos a ponerlos Por acá La verdad Muy buenos trabajos Esto los hace Nuestro buen amigo Manuel Y bueno Miren Nos están enviando Unos estelsi Por aquí Unas flamitas La verdad Estos También nos hacía falta Por aquí en el canal Para hacer pruebas Y miren nada más Lo que nos envía Nuestro buen amigo Parece que estamos Conectados ahí Amigo Muchas gracias Por esta Este enorme sorpresa Y regalos Que nos envías Y bueno señores Aquí les voy a poner Esto va así Más o menos Así es como Así es como son Los acrílicos Y bueno Esto fue Uno de los trabajos Que nos envió Nuestro buen amigo Manuel Estos son Una de las cosas Que él hace La verdad Les voy a dejar Aquí el link De su canal Para que pasen A ver sus trabajos Muy muy padres Trabajos Que hace nuestro buen amigo Y bueno También vende Lo que son Sus trabajos Y pues bueno Este es uno de ellos La verdad Está muy muy padre Este Este custom Amigo Muchas gracias Por el envío Muchas gracias Por lo que son Los obsequios Y les agradezco Bastante Por seguir viendo Ustedes amigos Suscriptores Lo que es su canal Jandros Custom Amigo Javok Cuenta con él Se te va a enviar Ese regalito De nuestro buen amigo Juan Chevy Y bueno Próximamente Estaremos viendo Otro Otro nuevo video Amigos Aquí en su canal Jandros Custom De alguna restauración Algunos custom Y bueno Y también Algunas sorpresas Y algunos unboxing Que nos mandan Nuestros selladores Así los estaremos viendo En la próxima edición De Jandros Custom Espero les haya gustado Este pequeño video Y bueno Así que Les mando un grandioso saludo Y antes de despedirme No me queda más Que agradecerles bastante A todos ustedes Porque cada vez Somos más Y bueno También otra de las cosas Es que Les sigan picando El botoncito rojo De lo que es Suscriptores De suscripción Y activen la campanita Para que les lleguen Las notificaciones En tiempo real Los invito también Que pasen a nuestras redes sociales Lo que es Facebook E Instagram Y nos sigan Ahí estamos posteando Cada ratito Para que ustedes vean Algunos trabajos Que nos subimos Aquí en el canal Y cualquier cosa Comentario Nos estamos viendo Por ahí Muchas gracias A todos ustedes Nos seguimos viendo En la próxima Nos vemos Hasta pronto Adiós Adiós